Amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Hoy el partido entre Cumbaya y Universidad Católica correspondiente a la fecha 13 de la serie a Ecuador a partir de las 15 horas. En el Estadio Liga Cantonal en San Golquí el sábado 8 de octubre. Para el partido entre Cumbaya vs Universidad Católica el árbitro será Juan Antalya Real. El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local. Cumbaya consiguió solo un punto en su último partido frente a Ocas tras igualar 0 a 0. En las cuatro jornadas anteriores triunfó en dos ocasiones, uno terminó igualado y fue derrotado en una oportunidad. Acumuló una cifra de tres goles en contra y marcó seis goles en el arco rival. Universidad Católica Liga con envión anímica tras vencer por 1 a 0 a Gualaseo. En los últimos cuatro partidos se quedó con el triunfo en dos oportunidades. Resultó perdedor en una ocasión e igualó en un encuentro. Anotó siete goles y le han convertido cuatro goles en su arco. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!